Hoy Madrid se ha levantado con una muy triste noticia y es que la pintora, artista y fotógrafa Bárbara Allende, más conocida como Ouka Lille, ha fallecido a los 64 años de edad y con ella ha muerto un legado que para la comunidad de Madrid es más que relevante y es que esta fotógrafa era uno de los grandes íconos de la movida madrileña de los años 80. Su cuerpo será trasladado este mismo miércoles al Tanatorio de San Isidro donde se podrá dar el último adiós a esta gran artista. Una artista que sin embargo nos deja con un gran legado artístico como son sus fotografías en blanco y negro y luego coloreadas en color a través de la acuarela. Unas obras que sin embargo si permanecerán con Madrid y con los madrileños para siempre.